de las elecciones judiciales del próximo uno de diciembre, nuestro espacio Bolivia decide, hoy vamos a conocer un poco más acerca del tribunal agroambiental. Eso es atroz para nosotros, para la biodiversidad, para la fauna, para la flora y para la misma producción de alimentos. Y en esta coyuntura de daño al medio ambiente, quienes deben resolver los actos de quienes atentan contra la flora y fauna, el medio ambiente, el agua y todo acto que está destinado a la no conservación de las especies de animales, por ejemplo, son los magistrados del tribunal agroambiental, a quienes elegiremos junto a los magistrados del tribunal supremo de justicia y del tribunal constitucional el próximo uno de diciembre y que en conjunto forman parte del órgano judicial. Estos magistrados imparten justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sean de competencias de autoridades administrativas, además de resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de los títulos ejecutoriales. El tribunal agroambiental está integrado por cinco magistrados y está dividido en dos salas de dos miembros cada una. Su presidente no forma parte de ambas salas. La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Los magistrados titulares serán los cinco postulantes que obtengan el mayor número de votos válidos y los siguientes cinco en votación serán los suplentes. Su periodo de mandato es de seis años, computables a partir del día de su posesión y no podrán ser elegidos.